A ver, les quiero hacer una pregunta a todos ustedes que están en sintonía de la 92.9 y que nos ven a través de nuestro streaming en www.radiolaclave.cl Y a ti, en tu cara, Pancho y Luz Amigos, ¿les pasa que a veces saben más de fútbol que de sus propias vidas? Si es así, es porque son unos verdaderos expertos Ya a mí me pasa cada rato, que es súper seguido eso ¿Te pasa? Sí ¿A cada rato? A cada rato Entonces, usa todo lo que sabes y gana con Polla Experto Y recuerda, recuerda Pancho, recuerden ustedes Juega Experto en donde quiera, que estés a través de tu móvil Sí, pues también tienen que recordar, revisar el programa Ya que pueden hacer jugadas simples, únicas, duplas y más Con Experto, juegue ¿Sabes la platita que van a ganar, compadre, con nosotros aquí? Dándole lobo Mañana empezamos a darles datos ya de la Champions Mañana partido único, si es que hay partido único, les vamos a dar la clave inmediatamente de lo que tienen que jugar Y si no hay, les vamos a seleccionar algunos partidos de Champions también La cuestión es que ganen plata, compadre Y para eso está Polla Experto Por ahí, por ahí, les puedo pegar una manito con la NBA ¿También? ¿Usted es experto en NBA? Hoy sí se puede jugar de toda hora Sí, pues Con Experto Bien Déjame decir que, por ejemplo, nos llegan algunos comentarios Con el hashtag en Clave Deportiva Vamos a ir cerrando ya lo que fue el clásico Más para analizar, no sé si tenía algo Que lo de Pizarro me parece súper grave Ya, pero mira Dice Willy Figueroa Hashtag en Clave Deportiva Buen partido Colo Colo ganó bien Y Valdés no es malintencionado Saludos muchachos Nos dicen, por ejemplo, acá Pancho, enano maldito Un desastre, el clásico Una muestra de cómo está nuestro fútbol Todo arreglado Yo no encontré malo el clásico No sé, yo no lo encontré malo ¿Sabes qué puede ser? Donde no veis jugadas vistosas Quizás mucho espacio Para poder lucir El problema es que tenía un equipo Que no propuso nada Y tenía otro que Era pura fuerza Pues Vamos Bien Los empujones Pero yo encontré Tres de nido igual ¿Pero tú crees que El Coto Sierra salió a plantear un partido A esperar a la U? O sea, desde el momento En que los laterales no pasan la mitad de la cancha Para mí el planteo fue Re contra defensivo por parte de Sierra Pero es que, ¿cómo? Yo la verdad no me convenzo Yo soy técnico Colo-Colo Juego en mi casa Clásico Bueno, más o menos como esté Yo me la voy a salir a jugar toda Así Represento en el fondo La tradición futbolística De un equipo como Colo-Colo Llegó Que es jugar al ataque Buscar, buscar De jugar a jugar Llegó tres veces Ya La primera Una falla grosera De Osvaldo González Una más En la temporada gloriosa Que está teniendo Osvaldo González Con un pelotazo largo Que captura pared Y termina entregándosela a Rodrígue La única jugada Colectiva De Colo-Colo Es un disparo cruzado De Rodrígue Del mismo Martín Rodrígue Que se va desviado No alcanza a cruzar paredes La otra llegada Es la del gol De Colo-Colo Que una pelota detenida Producto de una falla A la U Y el segundo gol De Colo-Colo También Es una pseudo jugada Colectiva Producto de la presión De un futbolista En un mano a mano Contra Valencia Pero tampoco Hay una disposición De equipo A ir a recuperar el balón O sea Para mí Colo-Colo Hizo un partido Súper defensivo Donde sabía que El rival venía tan mal En lo individual Que tarde o temprano Le iba a quedar Servía una o dos Oportunidades de gol Pero propuesta Ofensiva de Colo-Colo Yo no vi O sea No vi ninguna Colo-Colo No cargó En todo el partido Y cuando los laterales Tienen un precipicio En la línea En la mitad de la cancha Es porque no había intención De salir a buscar el partido Porque sabía que Le bastaba con esto Que la U se equivocaran En dos opciones Como le ocurrió Sabía que si iba a equivocar Sabía que si presionaba Dos veces a Gonzalo Espinoza Iba a perder una pelota Perdió cinco Y sabía que En la salida La U tiene Muchas dificultades Entonces le pone Un hombre en la espalda A Valencia Que es puro picar Puro picar Pero no tiene Ni dribbling No tiene No es un gran jugador De fútbol Sabía que presionándolo Un poquitito en la salida También la perdía Se colocó Lo tenía súper claro El partido No propuso Porque sabía Que el rival Se equivocaba Y como se equivocó Si Gonzalo Espinoza Se perdió Cinco pelotas Saliendo Por creerse Dunga Y juegan El décimo Del campeonato chileno Nomás Si estaba mirando La tabla Oye la tabla Compadre La U está más cerca El descenso Está con trece puntos Y el colista Que es Antofagasta Está con siete Mira Antofagasta Yo te aseguro Que no va a repetir La mala campaña Que tiene A seis puntos Del colista El subcolista Tiene siete puntos Que es San Luis de Quillota Pero hoy recibe Pero hoy recibe a Guachipato Por lo tanto Va a quedar A tres puntos De la U O puede quedar A tres puntos De la U Si es que gana Si gana Guachipato Que está más abajo De la U Va a quedar A dos puntos De la U La U va a mantener El décimo lugar De la tabla Pero la diferencia Con la zona De descenso Se puede acortar La U puede quedar A cinco puntos De los equipos Que descienden Directamente Si la U Repite esta campaña En el próximo semestre Se puede ir a segunda Para que entiendan Bien ahí en el CDA No La U A propósito Hay algún dirigente De la U Vivo Que esté trabajando El único que aparece Que esté hablando El único que aparece Y Sabino Aguad Y el resto del directorio Todos estos que ahora Antes andaban paseando Por la copa Por todos lados Yo no veo ningún diario Entrevistándolos Cuál es Porque se ha hablado Tanto en este país Se ha hablado Una cantidad de cabezas De pescado Vendieron la pesca Con la cuestión del estadio Después se vieron involucrados Con el tema de la pintana Que el alcalde Que no se que Después que no hay estadio Después que queremos La concesión Del estadio nacional Pero se han dedicado A transmitir Una serie de Mensajes Que no Trascendieron Que no fueron verdad Cuando lo que más le importa Al hincha De la U Es que su equipo Ande bien Y hoy día Su equipo no anda bien Tiene una cabeza técnica Que está En otra Y tiene un plantel Absolutamente Desjerarquizado Y así como va Perfectamente Pueden pelear el descenso Como dices tú Yo me imagino Que si Sabino Aguad No aparece Es porque debe estar De cabeza Buscando A tres refuerzos De categoría Para el próximo semestre Y un entrenador Y eso Refuerzo de categoría No es el gustito De traerse de vuelta Montillo Olvídense de eso Cayo Sí Pero ¿Y por qué no? Pero si La han venido haciendo Pero si la han venido haciendo Pues compadre No por eso te digo Pero si La U La misión que tiene Para el campeonato que viene Es a far del descenso No Te va a escuchar Un hincha de la U Medio cabeza de cálifo Y te va a decir ¿Qué el otudez Está ahí diciendo? Bueno vean Vean la tabla de posiciones Pero no podía ser tan negativo Vean la tabla de posiciones Y vean lo que ocurrió En el campeonato El primer semestre Si la U repite esta campaña Sea segunda O sea La U requiere Tres jugadores De jerarquía Si eso lo implica Después pelear el torneo Y ganar el torneo Perfecto Pero para salvarse De la situación actual Donde puede llegar A cinco puntos De la zona de descenso Requiere tres jugadores De absoluta jerarquía Un central Un volante creativo Y un delantero Que acompaña a Canales Y otro cuerpo técnico Por supuesto Espérate ¿Tú crees que Canales Da para jugar un año más? O sea Un semestre más Pero ¿Se puede ir turnando con Venega? Por favor no Bueno ya con Venega Pero Pero si Canales Es el único que hace gol En ese equipo Pero viejo De Canales No corre nada Pero así todo Te lleva seis goles Sabes que estaba viendo Y me llama la atención Y lo quiero compartir Colo Colo No es nada Es fácil Tú mismo Lo acabas de decir Dentro del análisis De Colo Colo Y la U A Colo Colo Se le vienen Puros rivales Que corren Compadre O'Higgins No es un equipo flojo Que te salga a esperar Y yo creo que El daño que se le puede causar Futbolísticamente a Colo Colo Es imitar En parte Lo que hizo la U El día sábado Un equipo que tuvo la pelota Que presionó Que trató de llegar Con pocos argumentos futbolísticos Pero las veces que lo hizo Causó riesgo O'Higgins Es un equipo Que corre Que mete Que tiene buena condición física Aparte de Mejores jugadores Que los de la U Lo dijiste hace un rato Uno por uno Uno por uno O sea los diste Empieza a ver Tiene Leal sería titular En la U Droguet sería titularísimo En la U Lescano sería titular En la U En vez de Pato Rubio Acevedo ¿No está también En el Alver Acedor? Acevedo capaz que sería titular En vez de Osvaldo González Pero él ve Si fue titular En la U Calandria Sería titular O le pelearía el puesto A Venega En la U O sea Lo que se viene Para Colo Colo Es jugar con un equipo De más jerarquía Palestino 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 Mira Nombre por nombre Yo te diría que Palestino Es menos que la U Pero colectivamente Es un equipo Bueno Tú sabías lo que juega Palestino Claro Si Palestino Anda prendido Colo Colo Le puede pesar La U de Conce Tiene una idea clarita Hace rato Hace rato Ya y termina Y termina con Wonders Colo Colo O sea Complicado compadre Equipos que corren Equipos que meten Y como dices tú De mitad De cancha hacia atrás Colo Colo es Un flan Un flan Hoy lo de Pizarro Ya a ver Vámoslo Vámoslo De David Pizarro Sí déjame leer Cortito Que la gente está Con muchas ganas De opinar Chris Anderson Dicen Martín No tiene metodología Motivacional Si no Es un Si no Si no es porque pongan huevo El resto no existe Chao Pato Rubio Daniel dice Paren de hablar del fútbol chileno Hablen de la nómina Del viejo chico Bueno pero hay que hablar también Pipe Muñoz Toda la fe A que Colo Colo Pierde puntos Aguante la católica Mira dice el Pipe Muñoz Pancho Chicos Que ocurre con la lesión De Garimedel No es nada complicado Es una contractura Lumbar Nada más Lo de Garimedel Una contractura lumbar Las contracturas lumbares Se pueden transformar En problemas En nervios ciáticos Después que son bien jodidos Tiene que tratársela bien No nos vaya a llegar Ahí a medias No mal el pitbull Freddy y Antonio Dice a mi parecer Sierra tuvo cero autocrítica Y no supo resolver Bien el partido A Colo Colo Le quedan puros equipos Que corren Dice Camilo Bascuñán Ojo con eso Bien el llamado de Rocco Es una opción Joven en defensa En la selección Dice Fabián Troncoso Pero no entiendo El llamado de Ravelo Ya que hay varios En ese puesto Sobre el clásico Dice Vladimir No puede ser tan pobre La transmisión del CDME Y eso que tienen Casi un millón De suscriptores ¿Qué decirte La transmisión Del fútbol chino Del canal oficial? Un desastre Si el HD no está en HD ¿Y los comentaristas? Bueno O sea uno que le dicen Lapis Blanco compadre Que es verdaderamente Lapis Blanco O sea yo soy un plumón Compadre de eso Para rayar Gigantografía Todo lo que dice Pizarro Es la pura y santa verdad Nos dice Lolo ¿Qué es lo que dijo? Oye Acá chiquita Te mandan salud A una Hinchas tuyos Bueno lo de David Pizarro Lo sabemos nosotros Por lo menos Y lo hemos transmitido En estos micrófonos Así que nosotros No nos estamos subiendo A ningún carro Porque aparte no nos interesa Pero es tan cierto Que él creyó Que volviendo a Chile A Santiago Wanders Se iba a encontrar Con otra realidad Y se encuentra con que Los clubes Están En una situación Donde no les interesa Que el público Vaya a las canchas Que les interesa Solamente El ingreso Que les llega A través del CDF Y que la competencia Hoy día Está absolutamente Dejerarquizada Eso lo dijo A la caseta de los port Y lo volvió a ratificar En un medio Porteño Por si a alguien Le quedó dudas De que No lo había dicho O sea lo dijo Afuera Y lo dijo por medio De Valparaíso Exactamente A ver Lo que nosotros Hemos dicho Del fútbol chileno Más o menos Lo que dice David Pizarro Y yo quiero defender A David Pizarro ¿Sí? Futbolísticamente No es un jugador De mi agrado 100% Pero si algo Hay que reconocerle A David Pizarro A lo largo de su trayectoria De su trayectoria Ha sido su profesionalismo Pizarro es un tipo Que renunció A la selección chilena Por actos de indisciplina Que no podía tolerar Como no lo hizo Ningún seleccionado chileno En su minuto Y que a la hora De venir al fútbol chileno De vuelta Seguramente sabía Mucho de lo que ocurría Respecto de la competencia Los estadios vacíos Las canchas mal estado En algunos casos La precariedad De la competencia local Eso lo manejaba Lo que no manejaba Era el por qué Cuando él llega Al fútbol chileno Y se da cuenta De la cantidad De dinero Que ingresa Al fútbol chileno No logra explicarse Que esa cantidad De dinero No se condiga Con mejores condiciones Para entrenar Mejores condiciones Para jugar Con estadios Con más gente Porque finalmente Lo que él Logra entender En estos tres meses Acá Inserto en el fútbol chileno Es que los dirigentes Quieren Estar en esta actividad Solo por recibir La tajada Del canal del fútbol No por mejorarla Yo por eso Defiendo a David Pizarro En sus declaraciones David Pizarro Se engañaba Conocía gran parte De la realidad Por lo que veía En televisión Pero no conocía La interna Claro Él no sabía Que la dirigencia Del fútbol chileno Está acá por la tajada No tiene como saberlo Si no lo vive ¿Quién se lo decía? Los medios de comunicación Que los conden todos No, pues si nadie habla Él tiene acceso A un canal en Italia A un canal chileno TMM TMM Que es socio El canal de fútbol Claro En la entrega de los goles Ah, claro Si los pasa el Colorado Nunca lo he visto No, yo tampoco Pero como algún domingo Que no lo haya visto No, hace mucho rato ¿No? No, pero el programa es malo Si para allá andamos con cuentos El programa es muy malo Y el único que salva Es Manuel Manuel, Manuel y Manuel Manuel de Tesano Sí, el programa es muy malo Bueno, y Gustavo Huerta Entonces Pero el que la lleva es otro Y tienen un comentarista Que no me explico Por qué lo tienen ahí Ah, y tienen al Amonini Salud Medio hipo Pero lo que conocía David Pizarro Del fútbol chileno Eran los estadios vacíos Las canchas precarias Pero acá él se explica O sea, acá Estando in situ Él no logra explicarse Por qué David Pizarro Un futbolista Que tuvo un micro desgarro Y estuvo parado dos meses ¿Ya? ¿Cómo se explica Que un futbolista Con un micro desgarro Esté parado dos meses Cuando lo que corresponde Es que pare dos semanas? Ya, pero Pancho Tiene que Lo hacen parar dos meses Porque a él El tratamiento En lugar de hacérselo En Valparaíso Se lo hacen en una clínica deportiva Acá en Santiago Una clínica deportiva Que tiene todas las competencias Para tratar lesiones Pero un futbolista desgarrado No puede estar sometido A viajar 240 kilómetros diarios Como lo tuvo David Pizarro Santiago Wunderers Tiene que tener Un centro médico Para poder recuperar De lesiones Leves Al menos leve A su futbolista Claro David Pizarro se agravó Por la negligencia De los dirigentes De Santiago Wunderers Eso es lo que tiene Caliente a David Pizarro Y eso es lo que yo comparto Respecto del análisis Que hace David Pizarro Sobre el fútbol chileno Porque eso No puede pasar En una institución profesional Menos del nivel De Santiago Wunderers Porque la gente De Valparaíso No se merece Tener una institución así Y menos con la plata Que entre en el fútbol Si estamos hablando De que se reparten Cerca de 2 millones de dólares Por año Cada club Claro De primera edición ¿Qué hacen con esa plata? ¿Qué contrató Santiago Wunderers? ¿Cuál fue el desembolso De Wunderers Que vendió La única figura Que tenía Que era Roberto Gutiérrez Que vendió Que no trajo Al argentino Luna de vuelta Luna no lo trajo De vuelta ¿En qué invierte La plata Wunderers? Si no tiene Un prostituto Centro médico En su lugar De entrenamiento Es fútbol profesional Por viejo Los equipos Más pencas Del básquetbol chileno Un deporte Semiprofesional Tienen profesionales Y tienen acuerdos Con clínicas De su misma ciudad Para atender A sus jugadores ¿Cómo es posible Que Wunderers Tenga que traer A su futbolista Santiago? No Si no da para mal La cuestión Pues se están robando El fútbol ¿Estás de acuerdo Que se vaya? Ya Pero no Dejémonos De ser tan Suspicaces ¿Ya? Algo bueno Tienen que tener Los dirigentes De la AFP ¿En qué invierten? Expliquen ¿En qué invierten La plata que reciben? Si a un futbolista Profesional 100% Como Pizarro Lo hacían Viajar todos los días 240 kilómetros diarios Para poder tratarse Una lesión ¿Cómo no va a tener Una maquinita De ultrasonido Entonces claro Pizarro ¿Cómo no va a estar caliente? Y así como Pizarro ¿Cuántos se deben Quedar callados Para ganar plata Nomás O sea Para el chupete Eso hace venirse Del Monterrey A vivir esta realidad Independiente Que no rindió Anduvo pésimo El chupete El que viene de afuera Voseyur Después ha jugado En segunda división En Inglaterra ¿Tú crees que está Contento con lo que hay acá? Para nada O sea Tú conoces Las instalaciones De equipos de segunda Por ejemplo En Europa Yo conocí las de La Real Sociedad Mira Cuando estaba en segunda Cuando estaba Claudio Bravo O sea Instalaciones Todo Con clínicas Con médicos Con cancha de entrenamiento Con gimnasio Con salas de hidromasaje Con piscina Con todo Las del Donde estuvo Jarita Las del West Bromwich Alveol En Birmingham También Otro nivel Por ahí me mandaban Por Twitter El estadio De un equipo De tercera división De Alemania Lleno Repleto Hasta las banderas Compadre Y no habían petardos Ni bombos Ni flightes Ni delincuentes Ni cuchillazos Ni balazos Otra realidad Es años luz Pero es una diferencia Abismante Estratosférica Brutal La que hoy día Se vive acá Con Europa Y para qué hablar De nuestros vecinos O sea En Argentina Compadre Más allá de todo El tema político Interno Que hay El desastre De corrupción Que existe La competencia Argentina Pa 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 Vamos a competir A nivel internacional Este mismo equipo De Colo Colo Que le ganó Con lo justo A un equipo mediocre Que como la U Va a jugar Sudamericana O Copa Libertadores Y chao Cortado En primera ronda O no O es mentira Con estos mismos jugadores No es problema De los jugadores El problema De que la competencia Cada vez Va más En retroceso Y por lo tanto No era una buena competencia Todo es chato Todo es plano Hay partidos Donde no hay ambulancia Hay partidos Donde todavía Ves camilleros de mano Con el riesgo Que supone Para un futbolista Que el camillero Del equipo rival Lo tira al piso Todavía hay partidos Donde los minutos Se dan Con las tablas De madera Con los números No son esos Tableros electrónicos Bueno todavía Hay estadios Poscompadre Con baños deplorables Con tribunas Que no son dignas De ser parte De un espectáculo Que se hace llamar Espectáculo Hoy día En el fútbol chileno Entonces no culpen A David Pizarro Por lo que dice Mejor es la cuestión Miren para arriba No permitan Que lo sigan Engañando Que respondan Donde tienen la plata Que hacen con la plata En que se invierte Cual el trabajo De divisiones inferiores Que hacen los clubes La inversión Ni hubo una No hay Pero si tienen A un gerente A cargo de las selecciones Que no lo vamos a nombrar Ya saben ustedes Quien es Que estaba feliz Engordando Porque nadie lo nombraba Porque nadie sabía Bueno Nosotros ya sabemos Que eres uno más Eres parte De esta Manipulación Orquestada Que hoy día Tienen Se llama Hernán Saavedra Y nadie se explica Por qué está a cargo Del fútbol de Mero Hernán Saavedra Que fue gerente De las cadetes De la U Lo que dice Pizarro Es una radiografía Perfecta De lo que ocurre En el fútbol chileno Él dice Acá están preocupados Solamente reciben La plata del CDF Y es tal cual No existe otra Preocupación De parte de la gran Mayoría de los dirigentes Del fútbol chileno Porque reciben la plata Y no invierten En absolutamente Nada ¿Cuántos pases De jugadores Compran los clubes? ¿Cuántos pases De jugadores? No, no sé No tengo el dato Por caso Van a rienda Oye Te llamo Para la oportunidad Para darte la oportunidad Para que te mostré Claro Yo le pago el sueldo Y me lo prestáis gratis Pero con lo O sea Wonders Dejó pasar la oportunidad De Jorge Luna Que fue la figura La figura Del campeonato Que casi lograron El año pasado Para que costaba Un millón de dólares Gastas de ese palito De dólares Pero en uno No te gastís 500 mil Trayendo puros cornetas Entonces prefieren Desarmar Desarmar el equipo Vender a Pajor Gutiérrez No traer a Luna Oye Y además Hay gente que dice Pucha Que todos sabían Que venía Pizarro Que jugó a venas Dos partidos Que esto Que lo otro Que Pizarro ahora habla Que no le interesa Oye viejo Si en este país Nadie dice las cosas Nadie habla Todo se esconde Todo lo callan Todo lo tiran Debajo de la alfombra Porque lo que importa Es la mentira La corrupción El choreo Y el manotazo Entonces Que venga un jugador Que te guste o no te guste A mi no me gusta Como jugador Pero que tenga las pelotas De decirle en su cara Como es hoy día La realidad del fútbol chileno Por lo menos Es para mencionarlo Yo no lo voy a aplaudir Porque esto ya lo dijimos Nosotros hace semanas Hace mucho Mucho tiempo Todavía desde que estaba El bomba acá en estos micrófonos Lo veníamos diciendo Entonces Para nosotros No es una realidad No es nuevo No es distinto Si es distinto Que alguien se atreva Se atreva a decir Las cosas Que tenga las pelotas Los pantalones Bien puestos Porque hoy día La realidad En este país Es otra Los que sirven Los que valen Son los calladitos Los piolitas Los silenciosos Los que te mueven la cabeza Los que son coimeables Esos son Los que valen en este país Y estoy totalmente En desacuerdo de eso Yo no quiero que mis hijos Tengan ese tipo de ejemplo Cuando crezcan Cuando vayan a la universidad Quiero otro tipo de Referentes Ejemplo Y hoy día Socialmente Este país No tiene mucho Desde donde agarrarse Ya Pregúntenle Uno a uno A los futbolistas Que van a dar Conferencias de prensa Durante la semana Ya De la Católica De Colo Colo De la U Si tiene o no tiene Razón David Pizar El 100% Los apoyan Todos piensan lo mismo Pero cuantos son los que hablan El único Cuantos son los que dicen la verdad Cuantos son los que se han atrevido A denunciar O a exponer públicamente El nombre de un tipo Que se llama Hernán Saavedra Que fue gerente del fútbol joven En la U Y no hizo nada Que tiene Es de dudosa reputación Y que hoy día Trabaja en la NFP Quien lo puso ahí Responde De alguna vez O de una vez por todas Sergio Jadwe Sal de tu ostracismo Y da la cara Porque son muchos Muchos los temas Donde está siendo cuestionado Y no apareces Y no das la cara Sumergido Bajo aguas subterráneas Pero llegará el momento Y nos falta mucho El corte Y ánimo Panchito Toda la razón Por eso Hay que esperar Que se vaya pronto La Sarte Que se deje de hacer daño Para armar un plantel Cambiar la mentalidad Y salvarnos del descenso Hola amigo de Radio La Clave Hola Ricardo Si es verdad Lo que dice el Pancho Colo Colo no propuso nada Sé que los hinchas De Colo Colo No se llenen la boca Diciendo que Ah que ganaron el clásico Yo no soy hincha de la U Pero vi el clásico Lo encontré Igual que el Pancho Un partido Relativamente bueno Para mirar Pero Colo Colo No propuso nada Ratoneo Es verdad Chao Gracias Baila como una mariposa Y pica como una avispa Tal como lo hacen El Chico Peñalillo Y Pancho Eguiluz Ya volvemos con más Por la 92.9